Música Le mete sin pinta y manda en noche DJ póngase un buen ritmo que le encienda Suena solo baila música buena Hay playa y arena Bajo luna llena Muy dominante Y con su luz que le cante Sin miedo tira pa'lante Cuando se mira a todos le miran su panorama excitante A todos le quedan radiante Su mirada matadora super integrante Tu rojo prenda brillante Curva peso desorbitante No quiero saber ni cómo se llama Solo quiero tenerte en mi cama Aunque me busque un lío Voy convencido de convertirte en mi cama Muy sensacional Su cuerpo prendido en llamas Si quieres flama mamá me llaman Tiramos la casa por la ventana Oh, oh, mira como rompe el suelo Eh, eh, eh Dándole duro sin miedo Oh, oh, el día es la que rompe el suelo Eh, eh, eh Dándole duro sin miedo Por la noche Por la noche DJ póngase un buen ritmo que le encienda Esa nena solo baila música buena Si hay playa y arena Bajo luna llena Por favor, al espacio Que va a enseñar cómo es que se hace Con ese alento Poco a poco va desarrollando el movimiento Marcando el paso, dando cantazos Un flow muy violento Demasiado natural Si su pelo se combina con el viento Su aroma me enamora Y por ti yo muero lento Poco a poco va desarrollando el movimiento Marcando el paso, dando cantazos Un flow muy violento Demasiado natural Si su pelo se combina con el viento Su aroma me enamora Y por ti yo muero lento Se abre pa' la calle Como tiene que ser Sin que nadie le diga Lo que tiene que hacer Si tú la veras Si tú la ves Como celebra Pero el sol cae en la noche DJ póngase un buen ritmo que le encienda Esa nena solo baila música buena Si hay playa y arena Bajo luna llena Le mete sin peina el mambo Y que se le hace un buen ritmo que le encienda ¿Cómo es? Solo baila música buena Si hay playa y arena Bajo luna llena Le mete sin peina el mambo Sale pa' la calle Como tiene que ser Sin que nadie le diga Lo que tiene que hacer Si tú la veras Si tú la ves Como celebra Pero el sol cae ¿Cómo suena? ¿Cuándo suena? Muy bien Dylan Papi ¿Cómo suena? ¿Cuándo suena? Mr. D Wow ¿Cómo suena? ¿Cuándo suena? El maníaco musica ¿Y lo ve? ¿Cómo suena? ¿Cuándo suena? Le mete sin peina el mambo Mambo